INDUSTRIA FRANCOTECNI REMOLQUES Cordial saludo campeones del transporte pesado libiano Bueno vamos a aprovechar este espacio que hay aquí Vamos a hacer un pequeño video para que podamos apreciar esta grúa que acabamos de fabricar acá para la ciudad de Bogotá un apreciado cliente con esta grúa fabricada por nuestra empresa FRANCOTECNI REMOLQUES con excelentes calidades de materiales fabricación con materiales ultralivianos STREAM 700 de alta resistencia Vamos a hacer unas pequeñas pruebas Vamos a enganchar aquí el CLOS, vamos a engranar el CLOS y vamos a enganchar el enganche PTO Vengo aquí con mi amigo que me acompaña aquí con la cámara aquí tenemos el carro neutro, aquí tenemos el freno de seguridad y pues vamos a hacer una pequeña prueba Bueno mis amigos, tenemos la parte operativa de ambos lados entonces por acá vamos a iniciar la primera operación Vamos a acelerar un poquito el carro ya que lo estamos trabajando en mínima Ahí lo tenemos en 1100 Podemos apreciar que tenemos una muy buena inclinación Realmente una muy buena inclinación Amigo Por aquí tenemos la señalización de la parte operativa Por acá tenemos los guardapolvos Este chasis Este chasis fue modificado Para poder obtener un equipo de mayor longitud Aquí podemos apreciar todo el sistema de los puentes El tanque hidráulico Todo el tema bien adaptado Entonces los cilindros hidráulicos Todos con sus correspondientes graseras Su buje de respaldo en los lados Para sostener estabilidad Aquí en esta parte Podemos apreciar acá Los bujes Los pasadores Todo bien asegurado Tenemos tapa filtro Tenemos el nivel Y en la parte interna Tenemos un filtro de Un filtro de succión Por acá tenemos el burrito Un burrito liviano Aquí podemos apreciar nuestra marca La marca de nuestra empresa Bueno ¿Qué más les cuento? Vamos a desplazar el equipo Es muy importante Esta banda transportadora Es muy importante Porque esto nos evita A nosotros Ese tema de las mangueras Esto es totalmente Una vaina muy buena Se lo recomiendo A todos los grueros Vamos a desplazar 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 Bueno, podemos apreciar una inclinación muy buena, realmente no llegamos ni a los 20 grados, máximo 20 grados, 25 grados, una inclinación supremamente buena ya que podemos tener maquinaria que se nos dificulta con los grados. También tenemos allá, como pudimos apreciar, una muy buena inclinación para también desembarcar alguna máquina, muy fácil, ¿sí? Contamos con una pintura de muy alta calidad, realmente nosotros trabajamos con la mejor calidad de pinturas. Por acá tenemos el wincher, el wincher, un wincher marca Tulsan, ¿sí? Esto es un wincher marca Tulsan, realmente un wincher que está 100% para operar. Entonces, el wincher, ahora podemos apreciar los anclajes de los gatos, las graseras, las partes de lubricación, todo ese tema y ahí tenemos las cajas de herramienta. Por aquí tenemos los amarres, por aquí tenemos los amarres para la maquinaria pesada, todo eso es cortado y diseñado y manejado en materiales Trin700 de alta resistencia. Contamos con los estabilizadores, estabilizadores, ¿sí? Por allí tenemos los estabilizadores, aquí tenemos la cajita herramienta con su chapita. Bueno, allá podemos apreciar la corredera, ¿sí? Podemos ver que cualquier inclinación, en cualquier posición se maneja muy bien. Entonces, a ver, ¿qué más les cuento, no? Muchos proyectos más para todos nuestros amigos transportadores que podamos compartir. Muchas gracias de parte de Tenerimo, que es Franco. ¡Sas! ¡Suscríbete al canal!